¡Hola! ¡Buenos días! Mi gente bella, saluditos desde por acá. Hoy es jueves, juevesito, ya huele nuevamente a fin de semana. Estoy nuevamente aquí grabándosle un poquito pues de mi día a día. Ya, como pueden ver, pues ya ando un dos que tres, ¿verdad? Ya ando un dos que tres medio lista para comenzar este día. De hecho ya son como las 10 y cachito. Pues me arreglé ya y ahorita son, las he dicho son las 11.09. Lo que voy a hacer es que me voy a preparar un desayuno para seguir haciendo lo que estoy haciendo. Quiero decirles que ya tengo hasta la lavadora prendida. Ya he echado unas lavadoras. Bueno, he hecho unas cargas a la lavadora. Mejor dicho. Estoy bien emocionada, chicas, porque miren lo que hay aquí. Por fin, por fin me llegó. Es como un mueble que encargué. El propósito de este mueble y el uso va a ser para mis zapatos en mi cuarto de belleza o maquillaje slash closet. Entonces, ahorita, no sé si antes de irme o cuando regrese lo empiece a armar porque tengo como tres días tratando de armarlo, pero pues yo no puedo. Después del trabajo se me ocupa todo el día y no he podido ni siquiera abrir esa caja. Entonces, espero haya llegado bien. Es un mueble medio básico a comparación de lo que tenía en la casa de mi mamá. Tenía unos bookshelves que pues era lo más práctico y menos costoso para mí. Está bien bonito el día, chicas. Y pues este es un tipo bookshelf también, pero en este caso es menos encerrado. No sé si me explico. Solamente son como las tablitas y dos bases de soporte. Entonces, espero me sea útil a como yo pensé y como tengo en sí el plan de lo que quiero hacer. Aún no llega la mesita que encargué. Supuestamente llega este fin de semana o para esta semana. Hoy es jueves. Más tardará a lo mejor el sábado. Si no llega, pues entonces hasta la próxima semana. Y también les quiero mostrar... Espérenme tantito. Hola por acá. Les quiero mostrar que ya Omar me puso el espejo que quería, que lo tenía todo el tiempo allí. Y así va quedando. Aún no sé si lo voy a dejar en esta altura porque no sé la verdad si ahí lo quiero. A lo mejor lo pongo un poquitito más bajo como al borde. ¿Ven mi dedo? A donde está el marco de esa foto a lo mejor allí. Porque siento que para mi estatura pues está un poquito alto. Pero miren, obviamente esta macetita es temporal. Y pues sí, ya le voy avanzando un poquito allí. Esta es la parte de mi comedor. Pero miren chicas, estoy bien happy porque este era el concepto que tenía en esta parte del recibidor. Aquí quiero, no sé si poner una banquita. Disculpen, allí andaba lavando el patiecito de afuera. Una banquita para poner allí. Y aquí quiero un tipo sofá. Un tipo, una silla como de esas que son decorativas, así bonitas. Una aquí y una maceta. Una maceta ya sea aquí, la silla aquí, pues no voy a, todavía no sé bien. Pero este concepto aún así me va gustando. Y esto es más en tonos neutros, con colores negros. Y puedo ponerle cristal, como es el caso de este cosita que compré en HomeGoods. Todavía ni le quito la etiqueta. A lo mejor este también le hago un cambio. Y pues es algo temporal. Ahí todavía ni siquiera he puesto fotos porque pues no he podido imprimir. Y pues esto es lo del internet, que lamentablemente no lo puedo mover. Pero sí, chicas, estoy emocionada. Ahora acompáñenme. Ya paró mi lavadora y la secadora. Acompáñenme porque me voy a hacer un huevito para desayunar. Ya me estaba tomando mi cafecito desde la mañana. En mi tacita de Stitch. Qué hermosa. La compré en TJ Maxx, por si se preguntan. Está muy bonita. Y fue económica, como 4 o 5 dólares pagué. Entonces, sí, me voy a hacer un desayunito. Miren, chicas, así mi desayunito. Me puse esa sandía que tenía en el Red Befri. Se me antojó con un poquito de un chilito que compré en estilo tajín. Mi huevito así quedó. Esta es mi salsita casera que hice hace unos días con mi huevito. Un vasito con mucho hielo porque tengo mucha sed con agua fría. Y aquí tengo el resto de mi cafecito con mis tortillitas. Y buen provecho si están comiendo. Mis gente, aquí ya me apresuré a hacer unas cosas. Y ya nos vamos a... Tal que necesito agarrar unas cosas. No alcancé a empezar a armar el mueble. Está haciendo mucho calor. Me subí al carro y como que no esperé a que enfriara. Y está el volante hasta hirviendo, chicas. Mis lentes también. Supuestamente afuera está a 91 grados. ¿Ok? A 91. Está terrible. Súper, súper, súper terrible el calor. Me voy a esperar un poquito porque no lo puedo sostener. Tengo el aire, de hecho, aquí. Si lo oyen. Lo voy a bajar porque hace un calor, chicas. Pero calor. Miren, este brillito me gustó, chicas. Yo no soy tanto de brillo a veces. Pero para el diario sí, a veces me gusta. Estoy utilizando este de Lemonade. De Dominique Cosmetics. Es una youtuber famosa. Me gusta. Esta me llevó en mi Boxy Charm. Y es el tono Peach Tea. Me gusta porque está como color nude. Pero te da un poquito de color. Y creo que va con la sombra de mis ojos. Oye. Mis chicos. ¿Qué creen? Ya, ya volví. Fui y vine rápido. La verdad es que no había mucho. Entonces yo nada más fui y vine. Chicas. Acabo de recibir un paquete de Amazon. Y no sé ni qué es lo que me llegó. Porque no esperaba nada hoy. Pero me llegó este. A lo mejor sé lo que puede ser. Entonces lo voy a abrir. Y también me llegó otra cosa. Acabo de llegar. Y... Ay. Y este... Y no sé. Yo pensé que me iba a necesitar. Para... Para el fin de semana. Oye. Y el jueves. Simplemente que nosotros tenemos Amazon Prime. Pues sí. Ay. Qué bueno que llegaron. Sí. Ok. En esta cajita. Ya. Era todo. Llegaron estos fierritos. Que son dos. Y básicamente son dos canastillas. Que ahorita voy a poner aquí. Aquí las puedes poner. Y así quedarían. Entonces quiero poner una en esta mera parte de abajo. Porque si ven tengo un desmoder aquí. Una para aquí. Y otra ya sea para aquí. Para aquí o aquí. Voy a ver cómo reordeno, chicas. Entonces miren. Las agarré en Amazon. Muy económicas. De hecho pagué como 14 dólares por 12. Y de hecho están más baratas que en cualquier otro lugar. Vamos a ver. Chicas. Hace un calor. Les juro. Pero calor. Y este es otro paquete. Miren, chicas. Tiene todo mojado. No sé qué. Vamos a ver. Creo. Y si no me equivoco. Es la luz de mi mesita. Como el espejo. Algo mejor va a ser esto. Me muero si es eso. Ay, creo que sí es. Sí es. Oh, my God. Este es el mismo día de abajo. Ah, ¿no es? ¿Qué pasó? Oh, my God. Tiene un poco de mi mesita. A ver, chicas. Déjenme lo pongo aquí en su mismo lugar. Para proteger los foquitos. Y trae su base. Esta es la base. Wow. Qué chévere. Pero este no lo esperaba hoy. Es el que me acaba de llegar. Y trae el conector. Unos tornillitos. Ok. Ok. Qué emoción, chicas. Estoy emocionada, chicas. Ahora sí me tengo que poner manos a la obra. Miren, déjenme les muestro lo que agarré en la Target. Agarré estos biker shorts. Que son así. La otra vez que fui los quería. Pero no había en mi talla. Y chequé rapidito ahorita. Y sí había en talla M. Por solo $12, chicas. Tengo unos rosas. Y tengo estos negros que traigo hoy. Miren. Estos son los tipo biker shorts. Que son como a la mitad de tu pierna. Y son de tiro alto. Entonces, me encantaron, chicas. La calidad está súper buena. Y tenían negro, rosa, fuchsia. Y estos que compré ahorita. Pero estos no los voy a agarrar la otra vez. Porque no había en mi talla. También, viendo, viendo. Agarré este. Que me gustó. Porque trae una tapadera. Y aparte tiene como un piquito. Lo agarré. Porque a veces hago agua de fruta. Y me quedan. Entonces, aquí se me va a conservar. En el refrigerador. Sin que se me tire. Porque esta mañana. Tiré el agua de melón. Que había guardado. En el refri. Y me enojé. Me enojé. Porque me tocó que limpiar. Entonces, esta la vi. Era la última. Que tiene una tapaderita. Y me la traje. Me la traje. Y por último. También me traje este. No, no por último. También me traje esta. Que es para poner a secar los trastes. Me gustó el color. Y me la traje. Y agarré. En la sección del dólar. Agarré. Dos de estas. Que se me hicieron bien cute. Bien bonitas. Es una para. Como una garrita de trastes. Esta trae un conejito pintado. Si lo ven. Bonito así. Y esta dice. Hola primavera. O hello spring. Y por un solo dólar. En la sección del dólar. Me encantó el color. Me hace como algo bonito. Para la primavera. Y pues agarré. Dos lufas. Porque queríamos cambiarlas. Yo y Omar. Entonces agarré eso. También fui a la Publix. Por tomate. Jitomate y cilantro. Jitomate y cilantro. Porque voy a hacer un pico de gallo más tarde. Porque vamos a hacer carne asada. Ya que tenemos poquito ahí. Que nos quedó la otra vez. Y esto vamos a hacer. También Omar me encargó una cerveza. Que ahí la tengo. Se la voy a meter al refri. Pero fue todo lo que compré chicas. Nada más iba por las lufas. Y pues me traje estas dos cositas de más. Pero no importa. Esta. Si andaba en algo en busca de ella. Pero. Y pues me traje estas dos cositas de más. 1.000 horas después, chicas. 1.000 horas después, chicas. 1.000 horas después, chicas. 1.000 horas después, chicas. 1.000 horas después, chicas.